En la próxima etapa del PSOE, después de 150 años de historia, por primera vez tuviéramos una mujer secretaria general. Yo creo que ya va tocando. Y desde luego todo lo que humildemente dependa de mí para que la próxima secretaria general sea mujer, lo haré. Pero forma parte usted de esa quimiela que maneja Felipe González, porque se ha comentado mucho que se reunió usted con Felipe González en julio. Bueno, yo no tengo ni idea de lo que está en la cabeza de Felipe González porque no me lo ha dicho, pero no me reuní en julio de este año. Fíjate, la última vez que estuve con Felipe González, que ahora un año, que no pasaría nada, pero es verdad que, hombre, te encuentras esta política... Por eso decía lo de que hace falta una mujer secretaria general, porque está hoy la política muy masculina. Se cree que las mujeres no hacemos estas cosas. Pues te digo una cosa, hay demasiado macho alfa en la política española en general. Mucha testosterona. No solo en el sol. Mucha testosterona y eso tiene influencia, ¿eh? Eso tiene luego influencia en las decisiones que se toman en la forma actual. Esto de todo lo que digo yo está bien y voy a acabar con el rival, mi enemigo, ¿no? Oiga, no. Un poquito de respeto, de empatía, de sensibilidad. Yo creo que eso hace falta y por eso una mujer liderando el partido cuando toque, porque... España inicia a movilizarse en contra de Pedro Sánchez y de la presunta todavía corrupción que asola su entorno personal y varios ministros y personalidades de instituciones dirigida precisamente por afines al gobierno, afines al Partido Socialista Obrero Español. Se ha convocado una manifestación para el próximo 20 de octubre. Un centenar de asociaciones civiles que la convocan. Esperemos que ningún partido político quiera apropiarse de la misma, pero es más. Radio Televisión Española, los trabajadores de Radio Televisión Española, anuncian una huelga en contra de la corrupción, también entidad pública dirigida, dirigida además con muchos intereses por parte directa del gobierno y de la máxima instancia del gobierno que entran en huelga e inicia a ver voces disonantes dentro del PSOE con respecto al liderazgo de Pedro Sánchez. Sí, se inicia a hablar de sucesión y se habla de que después de Pedro Sánchez, el sucesor debería ser una sucesora. ¿Te suena esto, verdad? ¿Quién podría ser esta sucesora? Bueno, vamos a verlo en este vídeo. Aquí tenemos la noticia. Un centenar de asociaciones protestará el 20 de octubre en Madrid para pedir elecciones. No la vamos a abrir. Nos basta con esta información. Los trabajadores de Radio Televisión Española convocan una huelga contra la corrupción el 25 de octubre de Es Diario. La anterior era de The Objective. Pero lo más curioso es lo que nos pone aquí Onda Cero, ¿no? Lobato señala que después... Después de después, aquí hay un error, después de Sánchez debería liderar el PSOE una mujer. Ya va tocando. Esto sí que lo vamos a leer porque Lobato es un tipo que realmente la gran mayoría no le da... Ni siquiera le dan fecha de caducidad. Dicen que ha caducado y que se busca sustituto para él. Pero bueno, él en este arrebato de supervivencia inicia a hablar de sucesión a Pedro Sánchez. Nunca se ha hablado de ello. Y la verdad que sea Lobato quien lo diga, tampoco es muy fiable, ¿no? Otra cosa que fuera algún ministro, alguna persona con voz disonante... Pero sí es cierto que a un mes del Congreso Nacional del PSOE, que inicia a haber este tipo de conversaciones... Bueno, dice algo, ¿no? Vamos a leerlo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta noticia. Lobato señala que después de Sánchez debería liderar el PSOE una mujer. Ya va tocando. El secretario general del Partido Socialista madrileño ha apuntado que en la política española hay mucha testosterona y que vendría bien un cambio de dinámica política. El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha defendido este lunes que aunque el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le queda energía para rato, tras él, la siguiente persona en liderar el partido debería ser una mujer. Lo ha apuntado al ser preguntado en una entrevista de Antena 3 por las elucuraciones del expresidente del gobierno, Felipe González, sobre quién podría sustituir en futuro a Pedro Sánchez. A mí me alegraría mucho que en la próxima etapa del PSOE, después de 150 años de historia, por primera vez tuviéramos una mujer secretaria general. Yo creo que ya va tocando. ¿Tuviste la posibilidad? Era Susana Díaz y votasteis a Pedro Sánchez. Ahora coméroslo con patatas, ¿no? Y desde luego, todo lo que humildemente dependa de mí para que la próxima secretaria general sea mujer, lo haré. Ha trasladado el líder de los socialistas madrileños. Entiende que hay mucha testosterona en la política española y es muy masculina y que, además, hay demasiado macho alfa en general, no solo en el PSOE. Ha sostenido que esto tiene influencia en las decisiones que se toman en la forma actual. Esto de todo lo que digo yo está bien y voy a acabar con el rival, mi enemigo. No, oiga, no. Un poquito de respeto, de empatía, de sensibilidad, como si las mujeres tuvieran más empatía y más sensibilidad. No creo que sea así. Simplemente la muestran de otra forma. O simplemente la muestran. Creo que eso hace falta y, por eso, una mujer liderando el partido, cuando toque, porque Pedro Sánchez, ya sabéis, que tiene resistencia y energía para rato. Ha lanzado para, luego, añadir que vendría bien un cambio de dinámica política. A ver, está claro que diciendo que Pedro Sánchez tiene energía para rato y su resistencia, etc., parece ocultar, escurrir el bulto, ¿no? Pero qué duda cabe de que el hecho de que, el mero hecho de que se insinúe ahora mismo en esta situación una posible sucesión y que sea mujer, dice mucho, ¿vale? Dice mucho y creo que es algo que podemos leer entre línea de alguna corriente de opinión que inicia ya a buscar otra persona que avance con otro tipo de relato, ¿no? Pero repito, como si las mujeres no pudieran ser corruptas o no pudieran ser autócratas, ¿eh? No sé. Creo que es una visión muy romantizada y muy lejana de la política, ¿no? Pero qué duda cabe de que la situación de Pedro Sánchez es cada vez más insostenible. Vox se va a querellar, va a ampliar el número de querellas. El PP se va a querellar en contra del PSOE. El número uno de la trama, según el informe de la UCO, esto lo publica hoy Vox. Inician a salir fotos realmente comprometedoras. Una es esta, con el número uno en la camiseta de la selección española de Pedro Sánchez, dado además por quién. Increíble, ¿no? Por Luis Rubiales. Y tenemos más datos, más información. Hay que considerar que, fíjate, Víctor de Aldama tenía relación directa con Pedro, Pedro Sánchez. Paseaba por la Moncloa igual que por transporte. Creo que estas son declaraciones de alguien de la trama. El español ha logrado el testimonio de una persona que ejercía de confidente de Aldama y que asegura que se jactaba de su relación con el presidente del gobierno. Bien. Tenemos más cosas porque la vinculación con el presidente del gobierno no era solo posiblemente con el presidente, sino que tal vez afectaba a su hermano, el hermano del presidente del gobierno, también investigado por la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque fíjate en qué lugar Aldama blanqueaba el dinero dejándolo dormir, según dice el español, durante unas horas en sociedades pantalla que creaba con domicilio fiscal en Elbas, Portugal. Elbas, donde el hermano de Pedro Sánchez supuestamente reside. ¿Qué curiosidad? Demasiado cercano todo al presidente, si es que consideramos que además Víctor de Aldama inicia a cantar en la cárcel y dice que denuncia que está en prisión como instrumento de presión para que desvele información y pide al juez su libertad, ¿no? Curioso todo esto, ¿no? Parece que Víctor de Aldama ahora inicia a crear, a fabricar una supuesta realidad, según la cual alguien le ha metido en prisión con el fin de extorsionarle, ¿no? Y que saque alguna testifical bajo presión o bajo tortura, como si estuviesen en el régimen de Maduro, ¿no? Que pueda enganchar o comprometer al presidente del gobierno. No sé si realmente, yo creo, donde más protegido puede estar Víctor de Aldama, al tenor de los hechos y de las tres balas que recibió su coche con lunas blindadas en Madrid. Y si eran blindadas, si son blindada la luna y porque él teme por su vida, porque ¿quiénes son los que utilizan coches blindados para circular en Madrid? O altos cargos del gobierno o, desde luego, gente que ha sembrado su camino de enemigo, cadáveres y personas que buscan venganza. Entonces, claro, un tipo como Víctor de Aldama, con toda la información y la trama en la que está metido, yo creo que donde mejor puede estar y donde más seguro puede estar es en la cárcel. Seguramente tendría más probabilidades de que alguien diera en la diana con más facilidad que lo que han intentado hacer ya por tercera vez, o y se ha sabido, con Donald Trump. Y además, no hay que olvidar una cosa, que las relaciones entre Aldama y Pedro Sánchez y la familia y el entorno de Pedro Sánchez son tan cerradas que, por un lado, implican a Begoña, por otro lado, implican al mismo Pedro Sánchez. Y por otro lado aún, ¿quién sabe si implican a su hermano? Al menos, al menos, ubican a las sociedades pantallas de Aldama en el mismo pueblo donde el hermano residía para eludir Hacienda. En fin, blanco en botella, diría Félix Bolaños, ¿no? Pero hay que añadir un dato más de la relación entre Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. Que los 475 millones de euros del rescate de Euro-Europa, si de algo han servido, es para, si no he entendido mal, para que Air Europa sea la compañía partner del gobierno para el Africa Center. ¿Pero qué Africa Center me estoy refiriendo? Este Africa Center. Es decir, todo lo que son los vuelos internos que, de Canarias, tratan de repartir por el territorio español a todos los africanos que llegan a las costas de Canarias, ¿no? Dice Indonesia, Pedro Sánchez fleta en un año 170 vuelos de inmigrantes ilegales de Canarias a la península. Y no, no lo paga él, lo pagas tú, con tus impuestos, ni una mujer a la vista, solo hombres fuertes y robustos. El gran reemplazo. Fíjate que esto es una noticia del 2022. Air Europa arrebatará a Air Nostrum el contrato millonario de los vuelos para repartir a migrantes. La aerolínea fundada por Juan José Hidalgo, que cubrió el servicio hasta 2019, ha presentado mejor oferta económica que la actual prestataria. El presupuesto asciende a 10,89 millones a razón de 685 mil euros mensuales durante año y medio. Y creo que esto sigue. Claramente, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, creo que se llame el hijo Javier, ¿no? Juan José Hidalgo, estaban muy relacionados, muy relacionados con Begoña Gómez. Y claro, aquí cualquiera podría pensar, ¿cómo pudo optar a una oferta tan ventajosa y bajar tanto el presupuesto a Air Europa respecto a Air Nostrum? Hombre, claro, si además ha sido rescatada y de haber todas estas presuntas relaciones con dinero, incluso oro, que quien sabe hasta qué punto pueda tener implicada a esta aerolínea. En fin, yo creo que debemos iniciar a abrir la mirada, ¿no? Y especular hacia todas las direcciones, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que Víctor de Aldama, que fue el conseguidor del rescate de Air Europa, permitió reflotar Air Europa y que desde entonces Air Europa además es la compañía, no sé si preferente, pero entiendo yo que sí, la preferente para repartir los viajes de inmigrantes, ¿no? Por tanto, fíjate cómo las relaciones entre un pequeño círculo de personas y el entorno más personal del presidente del gobierno, incluso que ubican a actividades presuntamente delictivas en el mismo lugar donde el entorno familiar del presidente ha presuntamente desempeñado, desempeñó presuntamente actividades delictivas, pues fíjate, ¿no? Que estrecho y concentrado lo pone todo, ¿no? Así que, en fin, aquí me gustaría lanzarte la pregunta. ¿Crees que hay relación directa entre todo esto? ¿Crees que Air Europa pudo beneficiarse del rescate y que, con este rescate y con las relaciones que hay detrás también, esto permitiera hacerse con este contrato millonario? En fin, ¿crees que Víctor de Aldama está más asegurado y más protegido en la cárcel o fuera? ¿Crees que está siendo utilizado para extorsionar a terceras personas y conseguir testificales o declaraciones comprometidas? ¿Sí o no? En fin, te espero en los comentarios con lo que es tu parecer. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mau! ¡Gracias!